Buenos días jóvenes, el día de hoy, fíjense bien, vamos a sacar o vamos a ver los números de oxidación acompañados con la tabla periódica. Fíjense bien, el estado de oxidación nos indica el número de electrones que se pierden o que gana un átomo, ¿sí? En un elemento, ¿cuándo puede ser esto? Bueno, cuando se combina con otro, fíjense bien, para realizar este, sacar estos números de oxidación, vamos a pasar por una serie de reglas, vamos a ver cuáles son. Número 1, dice, cuando un átomo se encuentra en estado libre, esto es, que no está combinado con otro, se le asigna un número de oxidación igual a cero. Número 2, por lo general, el hidrógeno siempre tiene un número de oxidación de más 1, el oxígeno, su número de oxidación será de menos 2 y el flúor será de menos 1. Número 4, cualquier elemento metálico, acuérdense que aquí estamos viendo la tabla periódica y ustedes ya saben cuáles son los metálicos, no metálicos, bueno, aquí nos hablan del metálico, nos dice así, cualquier elemento metálico que pertenezca a un compuesto iónico tendrá siempre su número de oxidación positivo. Número 4, cuando se trate de compuestos covalentes, se le asignará un número de oxidación negativo. Y número 5, la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos que forman parte de un compuesto siempre deberá ser igual a cero. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, fíjense bien, aquí tenemos una fórmula, tenemos hidrógeno, tenemos azufre y tenemos oxígeno, ¿sí? Tenemos ácido sulfúrico. Bueno, esta fórmula está compuesta por tres elementos. Según las reglas que estuvimos nosotros ya viendo, viendo, perdón, estamos viendo que lo vamos a hacer por pasos. Aquí tenemos que el hidrógeno, su número de oxidación va a ser de más uno, del oxígeno de menos dos, ¿sí? Entonces, esto nos va a dar un número total de cargas igual a cero, ¿sí? Vamos a hacer aquí las operaciones como las ven aquí indicadas. Primero del hidrógeno es 2, acuérdense que el paréntesis, lo que está entre paréntesis nos indica que vamos a multiplicar 2 por más 1, ¿sí? Entonces, tenemos 2 por 1, 2. La regla de los signos, más por más igual a más, ¿sí? En el siguiente tenemos 4 por 2, 8, pero tenemos un signo positivo y uno negativo. Más por menos, menos. Entonces tenemos menos 8. Ya tenemos los del hidrógeno y del oxígeno. Nos falta el del azufre. Fíjense bien. Aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Perdón. Se coloca un número tentativo, ¿sí? Vamos a colocar un número que nosotros podamos más o menos, ¿cómo les puedo decir? Bueno, pues que lo podamos acercar para que nos dé el número igual a 0. Entonces, en este caso pusimos un número tentativo de más 6 al azufre. Y acuérdense que solamente está un azufre. Bueno, entonces vamos a hacer toda la operación. 2 por 1 igual a más 2 y luego 1 por más 6 igual a más 6 y 4 por menos 2 igual a menos 8. 2 más 6, 8. Menos 8 nos da 0, ¿sí? Y así nos quedaría la fórmula. Ya tenemos los números de oxidación, ¿sí? Más 1 del hidrógeno, más 6 del azufre y del oxígeno, menos 2. Bueno, fíjense bien cómo esta van a ser su actividad del día de hoy. De su libro de texto de la página 225, ¿sí? Van a realizar la actividad de Desarrolla tu pensamiento científico. Ahí vienen una serie de fórmulas, ¿sí? Y ustedes van a buscar el número de oxidación. Bueno, nos vemos más tarde para ver cómo les quedó la actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!